bueno hace dos días diseño tuvo un fracaso tremendo aquí delante de su patita esto hay que decirlo que lo mandaron a que lo arreglará nuevamente así que vamos a ver este fracaso primero tuvo que arreglar esto y luego iba a ser un pollito está podrido pero va a haber un mojadero aquí en este caso estaba mal puesta pero a veces tenemos que hacerlo nosotros mismos es todo lo que se necesita medir muy bien eso sí también recordamos que los hombres cuando no hay alguien que los esté dirigiendo siempre hacen puras cochinadas bueno los hombres aquí nos referimos a luisiño a luisiño y a luiseño y las mujeres pues aquí nada más hay una princesa y eso sí bien enojona y eso sí con mucha autoridad todo lo tiene ella es aparte la directora la arquitecta y la ingeniera bueno y recordamos que por ahí el diseño había hecho una tapa de registro para aquellos días que estaba haciendo el agua la electricidad por abajo de la tierra y ahí la había dejado esa tapa de registro dijo tal vez algún día la vuelva a utilizar y llegó el día a ver si no trae esa tapa de registro yo siempre pensé que algún día iba a volver a funcionar este registro aquí lo tenía esperando ese momento y es verdad porque aquí está la princesa haciendo las veces de una gran directora y recordemos que es como cuando luisiño estaba haciendo las cosas un poco aquí recordamos al revesadas o media chuecas o que quería dejar la herramienta sucia a isabel ya para decirle a lavar la herramienta y como que no apenas nos queda cemento casi nada otro poquitito de arena y hacer esa mezcla y recordemos que nada de ser las cosas feas porque aquí luisiño si se estaba equivocando recordamos muy bien que no es que se equivoque uno realmente vamos a poner claramente las cosas es que es la flojería de plano así de ahí está cuando le aflora a uno rana que es lo acaba de decir es que no se quiere entretener tanto y la prensa pero bien enojada por eso le estaba quedando muy mal en el otro vídeo este vídeo lo pueden ver hace como cuatro días sin embargo lo tuvo que hacer bien bueno y aquí es donde él vía y esa princesa están satisfechas de sus enseñanzas porque ahora luisiño es el que dice hay que lavar la regla y la princesa ya se va y dice bueno tal vez tenga buenas intenciones a ver el resultado hazlo bien por esta ocasión a ver este es el acabado este sí lo voy a hacer especial porque aquí al parecer la princesa se estaba riendo porque luisiño aquí se estaba echando flores a él a sí mismo y normalmente no hace también los acabados pero ahora sí está esforzando desde que lo están regañando principalmente esta princesa porque eso no nada más lo regaña sino hasta lo pica ella sí se enoja pero fuerte hay pica pero bien fuerte recordemos que las princesas estas que son patitas tienen el pico como con unos dientecitos ahí pero fuertísimos son como unas sierritas y pica y pica pero fuerte por eso estas princesas así son son valientes como todas las mujeres porque recordemos las mujeres son valientes y aquí vienen las elecciones para mañana estarán listas las dos mujeres que van a contender a qué quiere decir con esto que de una vez tuvo que poner la simbra bueno recordemos que todos los maestros usan simbra usan reglas y aquí luisiño hizo una simbra un poco extraña unas reglas si extrañas bueno tal vez digamos derechitas entre comillas no así si están derechitas y ahí está la princesa ahí está la supervisora que le dice bueno por lo menos pusiste unas reglas no están chuecas se ven bien ahora lo importante es que no se distinga que está pegada atrás una tabla y en otro lado el registro que se supone que ya no ibas a ocupar bueno tienes que tal vez algún día lo ocuparía si aquí está la regla por fin está haciendo algo bueno sabiendo luisiño que aquí está la princesa viéndola en representación del día recordemos que las mujeres no se las puede engañar porque ya son muy inteligentes barren muy bien limpian muy bien y el hombre tira la basura no la guarda dice mañana la tiro y ahí se va quedando y se va quedando y lo demás dice aquí abajo de la cama que al cabo no se ve como que por qué no pues porque se ve claramente que aquí estaba la princesa súper enojada porque esos pitidos que está emitiendo la princesa son tan fuertes que luisiño no puede dejar de escuchar lo que está diciendo y traducirlo a su idioma dice no te hagas no te hagas ahí tienes herramienta pierde la flojera y ve por ella porque si no me voy yo no voy a salir en tu vídeo no quiero salir por favor no me quemes porque a mí no me gustan las mediocridades soy una princesa soy una mujer y recorremos me hice mi castillo entonces si lo hiciste bien bonito ahora haces esto bien bueno y por ahí se oye una música en el fondo está como alegre la princesa porque dice ojalá que alguien me sacara a bailar necesito un príncipe ojalá que alguien venga y me diga gusta usted bailar señorita princesa guau es una apariencia se llama aparente todo yo no inventé ese nombre aquí está aparente que más hacemos llama aparente porque es aparente y antes no podemos hacer nada vamos a regresarnos a la apariencia y listo ahí quedó laamos la herramienta y listo bueno pues ya barrimos con esto y se quitó la basura eso hasta mañana se desimbra bueno y a veces el hombre dice que al cabo mañana no va a llegar uy mientras me voy a descansar y tal vez ya para mañana se desolvido a todos no, nada de olvidar a ver el otro día como quedó vamos a desimbrar han pasado aproximadamente 10 horas ya amaneció es al siguiente día primero que nada vamos a echarle una poca de agua de arriba hasta abajo el primer palo el segundo acá fácil esta siembra no tiene alambres esto se quita esto también se quita la siembra de acá correcto la de acá también son tabiques aquí hay otro tabique correcto aquí hay una esponja también ahora la siembra de abajo que rápido así se trabaja acá o qué es que era una cosa chica chica nada es chica a la princesa no le engañas que como que chica o que grande dice que no que nada es chica aquí está la princesa se lanzan los tabiques estaba porque se va dice que no está bien que algo le tienes que hacer a ver dice que tienes que poner algo bonito y que no la vas a hacer taruga porque ella es mujer dice a las mujeres nos respetan por favor y más que nada a las amas de casa yo aquí soy el ama de casa y vas a tener que hacer un trabajo bonito porque yo estoy representando a Elvia la de Monterrey hola y acá a ver vamos a ver como le vamos a hacer ah bueno y bien que grita esta niña tiene la voz pero bastante fuerte como toda una bella dama de esas que tienen mucho orgullo de esas que dicen haga bien las cosas no quiero que sea mediocre porque como aquí una gran princesa y en la calle yo aquí estoy arriba y se echa el brinco arriba la princesa dice de aquí no me bajo hasta que hagas bien las cosas hola hijita como se subió como y por qué hija siempre es chistoso ahí está tica no te preocupes ah ya se bajó no te asustes mi vida dice no me asusto lo que pasa es que todavía no se ve algo muy concreto aquí todavía se ve como que unos tabiques todos chuecos y además ya tiene bien poquito cemento bien poquita no cemento ya no tiene a ver échele cal y cuidado con los dedos esa cal si es corrosiva así que si le vas a echar cal por lo menos ponte bien esos guantes y que no te caiga ni una gota de cal porque recuerda que la cal es bien dañina porque se quiere comer la cal no comas cal hija hay que echarle agua hija a ver y nada más vamos a ir agarrando los ojos ocupando yo nada más revuelvo las que ocupo no revuelvo todo a ver una corona como que no revuelve todo a ver al parecer lo que hace el diseño más bien es que va revolviendo lo que va ocupando nada más para evitar que se le haga duro porque como trabaja muy lento se lo va haciendo duro y otra vez hay que revolverlo así que también así lo hace el diseño en el concreto cuando él está solo primero hace una partecita nada más de echar agua a lo que va a ir ocupando porque si no luego regresa y está durísimo y le tiene que dar otra movida está pesadísimo con el concreto aquí está suavecito y se ve que vamos a hacer una obra de arte el diseño en esta ocasión por favor que se vea que es un artesano de los guantes a ti te han dicho el nombre de los guantes finos es decir de los guantes de oro así como Julio César Chávez bueno porque era boxeador de los buenos tú nada más eres los que utilizan bien los guantes porque al final de cuentas la cuchara nunca la supiste utilizar ni si ya la lavaste mira nada más que plasta otras trae ahí le quedó una cuchara llena de puras plastas que nunca se volvieron a quitar porque desde el principio nunca la lavó bien bueno es que ya estaba muy cansado el pobre y es cierto y además porque él ya no estuvo ahí para decirle lava esa cuchara que se te va a hacer una plasta infinita y ahí tienen una plasta infinita pero lo que sí es cierto que le está quedando muy bonito ah caramba cuidado la princesa ha hecho efecto aquí regañando gritando y pitando porque esta es la única forma de que un hombre como Luisinho terco y además con un gran sentido de que casi no le gusta hacer las cosas lo hace bien lo meto de un lado como cuando uno pega el bloc del otro y de abajo y va para adentro ahí saben que rápido ah se movió el de acuerdo está fresco no se preocupen nunca debemos trabajar uno como estoy haciéndolo así no es sin embargo lo estoy haciendo aunque no sea así miren ya lo que me importa cerrar este hueco con piedrecitas y luego al final una embarrada ah miren nomás que bien y por qué tan bien y tan rápido eso es increíble o qué y parejito y su hilo y sin reglas a puro ojo a poco pues ahí saben el que lo dude aquí está grabado y no van a decir que no miren ah se le eché el lodito y si prácticamente le echó el lodito porque la mezcla se revolvió con un poquito de tierra que estaba por ahí y otro poquito de tierra pero esa tierra es brava ¿por qué brava? porque al revolverse con la cal se convierte prácticamente en una piedra una piedra extraña recordemos que se estabiliza la cal con la tierra a ver si es cierto vizinho eso lo vamos a comprobar en este resultado que se vea que se estabilizó esa tierra y que se hizo dura yo lo voy a viajar para que no se le hace a ver si a ver si a ver si está fresco a ver si puede ah bueno y hasta los pájaros cantan de felicidad porque dicen vaya por fin este hombre aprendió a decir que le gusta todo bonito aprendió ¿por qué? porque las mujeres lo han obligado primero que nada recordemos Elvia siempre ha sido meticulosa al mil por ciento cuando vino a limpiar toda la casa que Luisinho la tenía toda sucia hasta las plastas de concreto quitó a puro marrazo bueno es porque bien lo dijo Elvia en otro video va a ser como unos cinco o seis días o tal vez dos semanas que ella hizo esto porque venía a ayudarle a Luisinho sabía que él tenía muy poca capacidad física o intelectual o de tiempo más bien intelectual porque Luisinho nació con un poquito de retraso en las labores de la albañilería y de la limpieza es muy buen músico bueno no buen músico pero sí toca y ahí quedó la línea bonita y de este lado quede también de una vez que todo quede bonito por todos lados ya luego se los enseño por acá bueno si es verdad ahora sí y de una vez Luisinho apiéntate algo más que es ese algo más que siempre da Luisinho pues que siempre con lo que se tira le empieza a tallar abajo para que le talla bueno para que se limpie pero hermoso a ver Luisinho tallale pero fuerte que se vea que estás potente de tus brazos a limpiarle bien bonito bueno hasta ahí llegamos muchachos porque hace mucho por un 20 cuidado porque ya me fui largo ah ah bueno aquí quedó bonito quedó parejito tanto de acá como de acá y de allá y sin regla pero no les recomiendo que trabajen sin regla solamente los bañosos como yo trabajamos sin regla y recordemos que mañana es el día de las elecciones les recomendamos que vayan temprano y que dejen todo lo que están haciendo no como Luisinho que está aquí todo echándolo a perder y luego lo arregla bueno eso sí es cierto lo echa a perder y lo arregla es algo milagroso pero ustedes vayanse temprano primero recordemos está la obligación cívica que es votar es una obligación de todo mexicano adelante Luisinho tú también vete a votar bueno mañana temprano si Dios te da licencia ahí estamos en contacto pero eso sí te quedó muy bonito eso eh gracias a que la princesa te estuvo ahí dando lata y tenía que estar porque siempre una mujer es la que tiene que estar recordando y recordando que las porquerías no porque Luisinho ya se había rajado y la princesa le dijo nada de rajarse aquí mando yo porque recordemos que las mujeres mandan porque hay dos mujeres alguna de las dos va a ganar y va a ser la presidenta de la república una mujer manda y si cree que quedó bien gacho gacho estará y como yo creo que quedó bien os digo que ya se acabó el video porque ya no hasta aquí llegó mi capacidad bueno eso sí es muy cierto que todos tienen y tenemos una capacidad bueno los que son albañiles tienen una capacidad demasiado desarrollada y los que son realmente como él pues no sabemos si es albañil es fontanero es bailarín o es cantante es músico o simplemente hace lo que tiene que hacer no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!